Hola chicos, ¿se acuerdan de la Coca-Cola Life? Los argentinos y chilenos recordarán más esta bebida, pero por razones desconocidas, el producto ha dejado de existir. ¿Quieres saber cómo era esta bebida? Entonces quédate hasta el final del vídeo. Según Wikipedia, Coca-Cola Life fue un refresco de The Coca-Cola Company lanzado en Argentina en junio de 2013 y en Chile en noviembre de ese mismo año. Fue creado en Argentina y Chile conjuntamente, tras 5 años de investigación realizada entre ambos países. Es la primera versión de la familia en utilizar al mismo tiempo stevia y azúcar como endulzantes. Coca-Cola Life fue lanzada en el Reino Unido en agosto de 2014, en Estados Unidos, México y Suecia en septiembre de 2014, en Bélgica, Francia, Estonia, Alemania, Países Bajos y Noruega está disponible desde enero de 2015 y en Suiza, y Uruguay desde febrero de 2015, y en Japón desde marzo de 2015. En Australia, Nueva Zelanda y Ecuador fue lanzada en abril de 2015, y por último en Colombia llegó en 2016. Es una versión baja en calorías de Coca-Cola, tiene 36 kilocalorías barra 200 mililitros, en Europa 27 kilocalorías barra 100 mililitros, una reducción del 40%, y en Europa 37% de las calorías comparado con la versión clásica del refresco. Coca-Cola Life tenía intenciones de coexistir con Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero en el mercado argentino, chileno y mexicano. A mediados de 2014, Coca-Cola de Argentina modificó la receta del producto reemplazando el azúcar común por azúcar extraída directamente de caña. El cambio tuvo como objetivo intentar captar nuevamente consumidores debido a que la fórmula anterior no tuvo el éxito esperado. Parecía que este producto iba a llegar a más países, pero la verdad, esto ya no se pudo hacer. A principios del año 2019 el producto fue descontinuado sorpresivamente en el mercado en todos los países donde tenía presencia dicho producto. Y bueno amigos eso es toda la información que encontré, comenten aquí, si crees que este producto debería seguir en el mercado, o tú que opinas, te gustó que este producto fuese descontinuado, bueno, esto fue todo chicos y chicas, nos vemos en un siguiente video, hasta luego.